Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer a mis compañeros de PromPerú y me imagino que ustedes, al igual que yo, hace solamente unos segundos se han emocionado de poder ver pasar a la selección peruana. Entonces, como última ponencia me toca a mí exponer, mi nombre es Caridad, trabajo en el área del Departamento de Comercio Sostenible en PromPerú. Entonces, yo les presento, aparte del equipo de la Subdirección de Comercio Exportador, PromPerú tiene tres subdirecciones y yo represento a esta subdirección y dentro de esta subdirección está el Departamento de Comercio Sostenible, que empieza a funcionar a partir del año 2013, tomando en consideración la importancia que tienen la cadena agroexportadora los productos de la biodiversidad nativa. Como objetivos del Departamento, tenemos el impulsar bajo los criterios de sostenibilidad, bajo los tres criterios de sostenibilidad, que es el criterio de sostenibilidad social, ambiental y económica, dentro de los procesos productivos de las empresas exportadoras de nuestro país. Así, contribuimos a incrementar la competitividad de las empresas de bienes y servicios en los mercados internacionales y fortalecemos capacidades a nivel nacional mediante unos talleres teórico-prácticos que llevamos en las diversas provincias. Es más, el próximo 5 y 6 de junio, la próxima semana, estaremos en Huancayo. Así que aprovecho para invitar a todas las personas de Huancayo, puedan inscribirse para nuestro taller. Nos estaremos viendo por allá la próxima semana. Y también aportamos, de cierto modo, en políticas regionales y nacionales. No quiera ser o mencione ese tipo de diversas estrategias con otros ministerios y otras instituciones que son nuestros pares. El Departamento de Comercio Sostenible es un paraguas. Dentro de este departamento podemos desarrollar diferentes programas. El último programa que estamos desarrollando durante este año para empresas textiles es el programa de responsabilidad social. También tenemos el programa, bueno, el tema que me trae aquí hoy día es el tema de biocomercio. También desarrollamos desde el 2009 un programa de buenas prácticas de comercio justo. Les comentaré que hasta el año pasado tuvimos una experiencia muy interesante solamente con empresas textiles, pero debido a la demanda del mercado nos hemos visto en la necesidad de poder ampliar este sello nacional hacia el sector alimentos. Vamos a trabajar en las regiones de Ayacucho, Arequipa y Tacna con las principales cadenas de valor. Pueden ser como es la quinoa y otros productos de nuestro país. También trabajamos el programa de certificación orgánica. El año pasado tuvimos el agrado de poder trabajar con un grupo de agricultores en Satipo, bueno, en Pangoa básicamente, certificándolos, acercándolos a la cadena exportadora y evitando tanto, evitando los traders que son aquellos que son intermediarios entre el productor y el comercializador final. Hoy por hoy, Fronetour tiene un negocio ya cerrado con una empresa internacional que les compra directamente a esta asociación de productores. También desarrollamos bastantes los que son temas ambientales. Tenemos un programa de desarrollo de huella hídrica, desarrollo de huella ambiental y desarrollo de huella de carbono. Tenemos el programa también de buenas prácticas de gestión ambiental rentable, que se puede conocer como ecoeficiencia, que no es otra cosa más que seguir aumentando la productividad sin tener tantos impactos negativos en el medio ambiente. Un ejemplo básicamente fue hace unos años, en donde las empresas quinueras tenían como, las empresas quinueras que eran certificadas orgánicamente, tenían como un subproducto, saponina, pero la saponina era almacenada en grandes almacenes, en sacos, pero según la legislación o según el cumplimiento de la norma orgánica, ellos no podían vertir esa saponina o no podrían deshacerse tan fácilmente de esta saponina, porque contaminaban de cierto modo, tenían un impacto negativo en el medio ambiente. Entonces, conforme fuimos avanzando en la investigación, surgió un nuevo producto, una nueva oportunidad de mercado y estos fueron, que era un elemento para el uso de champús o detergentes naturales. Ahora ya podemos ver, bueno, champús naturales de saponina o jabones de saponina. Entonces, esto facilitó, porque estas empresas ya podían empezar a comercializar esta saponina y ya no significaba para ellos una desventaja. Y a partir del año pasado empezamos a desarrollar el tema, un programa que se llama Ella Exporta. Este es un programa de género, básicamente, donde fortalecemos las capacidades de las mujeres empresarias para que ellas puedan asumir retos internacionales. Estos son también, estos son un poco de los programas que nosotros desarrollamos. Bueno, como les comentaba, el tema de hoy es biocomercio, pero supongo que dentro de nuestras cabezas podrían surgir ciertas definiciones que siempre nos llevan a un poco de dudas. Entonces, eso es lo que vamos a hablar hoy día. No están términos como ecosistema, bionegocios, desarrollo sostenible, diversidad biológica, uso sostenible y recurso genético. ¿Qué son bionegocios? Últimamente se ha puesto bastante en uso esta palabra, pero bionegocios no es otra cosa más que siguen siendo negocios solamente que están apoyados en el aprovechamiento rentable bajo estándares de sostenibilidad. Nuevamente, los tres estándares, y eso los vamos a repetir en este tiempo que nos queda, son los tres estándares de sostenibilidad, sostenibilidad medioambiental, social y económica, y con la conservación de los recursos naturales y conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas. En este caso, les comento, estas imágenes representan a Sacha Inchi. Sacha Inchi, bueno, provienen de unas comunidades nativas que vienen desde San Martín y bajo el apoyo de diferentes actores gubernamentales y no gubernamentales, y también con el apoyo de la academia, ellos han podido desarrollar una tecnología que les permite comercializar no solamente el Sacha Inchi como fruto o como el maní de los ingas que nosotros lo conocemos, sino también como un aceite de Sacha Inchi que es muy rico en omegas. Desarrollo sostenible. Cuando nos referimos a desarrollo sostenible, no es otra cosa más que la satisfacción actual de las necesidades de las generaciones actuales, sin que éstas puedan llegar a comprometer a las generaciones futuras. Tenemos un ecosistema. El ecosistema no es otra cosa más que una interacción o un complejo dinámico entre lo que es biótico o lo que tiene vida y con su entorno abiótico o con su entorno natural, y que actúan como una unidad funcional. La diversidad biológica, de la que tanto en nuestro país se engrandece en tener, no es otra cosa más que una variedad de especies y ecosistemas con sus procesos ecológicos de los que depende toda forma de vida en la tierra. Recurso genético. Bueno, acá les pongo, recurso genético es referido básicamente hacia el material genético. Les pongo una foto de la maca porque hace unos años tuvimos un problema con un país extranjero, no sé si recuerdan, la China, en donde no tomábamos las medidas suficientes y por errores nosotros exportábamos o dejábamos que se exporte la maca como bulbo. Entonces, al nosotros exportar la maca como bulbo, estábamos exportando nuestro material genético o la semilla. Hoy por hoy solamente se puede exportar semilla que ha sido irradiada, es decir, una semilla estéril, o en todo caso una transformación como una harina de maca o píldoras de maca gelatinizadas. Y el uso sostenible es el uso correcto, el uso responsable de los componentes de la diversidad biológica, de modo que no ocasione una disminución a lo largo plazo y pueda impactar negativamente en las generaciones futuras. Después de dar o aclarar un poco de las definiciones de lo que son esos términos que ya estuvimos conversando, les voy a comentar que biocomercio no es un tipo de certificación, biocomercio es un modelo de negocio ético que tiene por insumo a la biodiversidad nativa y se apoya sobre estos tres estándares que ya les había estado comentando. Rentabilidad económica, porque, a ver señores, estamos hablando de bionegocios, y todo negocio si no nos es rentable, entonces no va a ser sostenible en el tiempo. Estamos hablando de conservación de la biodiversidad, esto es un tema que ya se ha estado viniendo o ya se ha estado tomando en consideración desde 1992 por más de 100 países. Y también tenemos la consideración por aspectos sociales, porque tenemos que cumplir los objetivos del milenio, y entre los objetivos del milenio está la reducción de la pobreza. Y en nuestro país, bueno, básicamente siendo un país agricultor o un país agrícola, sabemos que la zona o las mayores zonas o mayores áreas de agricultura están en zonas rurales. El biocomercio tiene tres enfoques. El primer enfoque es el enfoque de cadena de valor. Pero, Caridad, ¿qué es cadena de valor? Bueno, cadena de valor es a veces un término muy confundido con cadena productiva. No sabemos lo que es una cadena productiva, es una cadena de procesos y actividades dentro de la producción de cierto o determinado producto. Entonces, como dice la definición, una cadena de valor es una secuencia de actividades comerciales, pero estas actividades tienen que tener conexiones una con la otra. ¿Esto qué quiere decir? Hemos estado, les he estado conversando acerca de temas de sostenibilidad. Bueno, entonces, si nos ponemos, de repente podemos poner como ejemplo la quinoa, pero una quinoa orgánica, porque estamos hablando de no contaminar el ambiente. Entonces, si yo soy una empresa exportadora, me voy a tratar de abastecer de una cooperativa de repente de Puno o una cooperativa de Ayacucho, que son las que tienen, que son las mayores regiones que producen quinoa en nuestro país. Y si yo deseo vender o exportar mi quinoa de repente a Canadá, y yo quiero mantener mi comprador, quiero tener una relación de confianza con mi comprador en Canadá, yo me tengo que preocupar porque las personas o la cooperativa que me va a abastecer necesita tener o necesita tener conocimiento de lo que es una producción orgánica. Yo dependo de los productores, si es que yo quiero seguir manteniendo relaciones comerciales con países internacionales. Entonces, a eso se refiere lo que es una cadena de valor, justamente agregarle valor a una cadena productiva. La cadena de valor nos permite identificar cuáles son las actividades. Bueno, les comento, la cadena de valor tiene tres niveles, nivel micro, meso y macro. En el nivel micro vamos a describir cuáles son las actividades en detalle que se van a llevar en cada eslabón de la cadena productiva. En el nivel meso vamos a tener a los operadores de la cadena con los servicios operacionales, mientras que en el nivel macro tenemos a los actores de apoyo y los actores gubernamentales. Les voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos la cadena de valor del cacao nativo de Piura. Les comentaba, el primer eslabón o la primera parte son las actividades específicas, es decir, qué necesito, cuáles son las actividades en detalle que yo necesito desarrollar para elaborar cierta actividad. Luego vienen los operadores de la cadena, es decir, quiénes son los que desarrollan o realizan las actividades previamente descritas. Los servicios operacionales son todas aquellas certificaciones que van a ayudar a incrementar el valor del producto hasta el mercado internacional o local. Tenemos los actores de apoyo, que no son otra cosa más que los órganos que pueden ser adscritos a los actores gubernamentales o ministerios, básicamente. El segundo enfoque del biocomercio es el manejo adaptativo. Este manejo adaptativo tiene que ver bastante con el mapeo de la cadena de valor. ¿Por qué? Porque en la cadena de valor yo puedo identificar cuáles son mis puntos críticos, cuáles son mis puntos fuertes, qué es lo que yo necesito saber. Y si yo necesito, por ejemplo, como lo dice el gráfico, una certificación orgánica, yo sé que la certificación orgánica la tengo que trabajar desde el campo. Si yo la tengo que trabajar desde el campo, significa que yo me tengo que aliar con instituciones o con programas que puedan fortalecer o que nos puedan hasta financiar una certificación orgánica. Entonces, el manejo adaptativo tiene este tipo de ventajas. Identificación de impactos, lo que me va a permitir implementar ciertas prácticas de sostenibilidad y lo que vamos a tener como resultado es una mejora continua en las prácticas ejecutadas. El tercer enfoque del biocomercio es el enfoque ecosistémico, que no es otra cosa más que una visión integrada entre los impactos sociales y económicos que va a tener en el medio ambiente nuestro proceso productivo. En la foto, ponemos, he puesto a unos auquénidos y bueno, ese es el tema de la ganadería, básicamente. ¿Por qué la ganadería? Cuando nosotros hablamos de ganadería en nuestro país, en zonas altoandinas, existen muchos proyectos que de repente, con el buen ánimo de poder de repente fortalecer a algún grupo de ganaderos, desean implementar un ganado vacuno. Pero el ganado vacuno, a diferencia del ganado auquénido, si ustedes no lo comentaré, ¿no? La vaca tiene una lengua que cuando envuelve el pasto, retira la raíz. Y al retirar la raíz, significa que no va a haber ningún tipo de poder reponer ese pasto que va a ser retirado. Esto es a diferencia de los auquénidos. Los auquénidos simplemente mastican la raíz, o mastican la planta y dejan la raíz para que esto se pueda regenerar. Otro tipo de ejemplo viene a ser el uso de insecticidas, que tienen un impacto bastante negativo en la población de abejas. No se dice que si las abejas desaparecerían del mundo, nosotros solamente podríamos vivir unos cuatro días, porque ellos tienen, las abejas son fuertes agentes polinizadores. Y estos son los tres enfoques del biocomercio, la cadena de valor, el manejo adaptativo y el ecosistémico. Pero el biocomercio también, según la UNTAD, que es la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, describe que tiene siete principios y criterios de biocomercio. Entonces, estamos hablando nuevamente de sostenibilidad medioambiental. Eso quiere decir que tiene bastante que ver con la conservación de la biodiversidad. Esto es en cumplimiento de las leyes nacionales e internacionales. Y tiene bastante que ver con el segundo principio, que es el uso sostenible de la biodiversidad. Por ejemplo, tengo camu-camu, que es la siguiente foto, pero el camu-camu proviene de rodeales que provienen de la selva de nuestro país. Pero, ¿qué pasa si nosotros no hacemos una conservación de esos bofedales? No vamos a tener camu-camu. Entonces, por eso es la importancia de estos dos principios, que son los más importantes. El tercero, que tiene que ver bastante con sostenibilidad social y económica, es justamente la distribución justa y equitativa de los beneficios económicos que se están dando como resultado de la comercialización de los productos derivados de la biodiversidad. Es decir, el hacer una transparentización entre la negociación, entre la empresa exportadora y su base productiva. El principio cuatro es lo que veníamos a hablar. Yo no me puedo meter a un negocio si este negocio no me va a traer un rédito o no me va a hacer, no voy a durar mucho tiempo en el mercado. Mucha de las empresas o de las pymes en nuestro país, según fuentes SUNAT, solamente tienen o duran tres o cuatro años. Son muchas, son muy pocas las empresas que pueden llegar hasta la tercera generación. El cumplimiento con la legislación nacional e internacional, el cumplimiento de estándares voluntarios y no voluntarios, según el país a los que nosotros deseemos exportar. El principio seis tiene que ver con el respeto de los derechos de los agentes involucrados dentro de la cadena de biocomercio. Y el principio siete tiene que ver bastante con la claridad sobre la tenencia, el uso y acceso a los recursos naturales y el respeto a los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas. Entonces, el biocomercio viene a ser un modelo de negocio que es una herramienta para el desarrollo sostenible, para el aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales. Los eslabones primarios, como les decía, se desarrollan principalmente en el ámbito rural y presenta un gran potencial para el crecimiento debido a que estos productos tienen cada vez una mayor demanda en los mercados internacionales por el origen, la calidad y la cultura asociados a estos. Yo les comentaré, hace unos meses hubo una feria en Bélgica sobre el salón del chocolate y había unas presentaciones en las cajas, porque antes se decía los chocolates, pero el comprador internacional le da la vuelta a la caja y empieza a leer, este chocolate proviene de comunidad nativa, lo siembra el señor Lorenzo Tal y el señor Lorenzo Tal vive en tal lugar hace mucho tiempo, tiene tantas hectáreas, el mismo cosecha y entonces ahora el consumidor, el consumidor es ahora un consumidor responsable, ya no solamente compra una marca, sino compra una historia y detrás de cada producto existe una historia. ¿Cómo se origina el biocomercio? Les comentaba, en 1992 se reúnen casi 178 países y entre ellos nuestro país y se pone sobre la mesa tres importantes temas. El primer tema es el tema de la contaminación ambiental, la reducción de la pobreza y el poder tener menores impactos culturales, porque se afectan los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y sobre esto se firma en Río de Janeiro un convenio sobre la diversidad biológica, que también suscribe en los tres principales principios de los que habíamos estado hablando, principios de la sostenibilidad ambiental, social y económica. ¿Y en nuestro país qué pasa? Bueno, en nuestro país tenemos una Comisión Nacional de Promoción del Biocomercio, que está constituida por 14 instituciones, están ahí diferentes ministerios, desde la Conservación del Medio Ambiente, que está el Ministerio del Ambiente, hablábamos de productos como la quinoa, representadas también por el Ministerio de Agricultura y Riego, tenemos el Ministerio de la Producción, porque no solamente exportamos quinoa en granos, sino podemos exportar un producto transformado y para eso necesitamos que el Ministerio de la Producción esté íntimamente relacionado y también tenemos el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es nuestro principal aliado en el extranjero. Además de esto, necesitamos otros agentes que nos puedan ayudar con la investigación científica y fondos concursables, tales como son CONCITEC, los gremios como ADEX, la Cámara de Comercio, el Instituto Peruano de Productos Naturales para la investigación, porque también dentro de biocomercio se encuentran frutos amazónicos, está el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, y también hablábamos no solamente de bienes, sino también hablábamos de servicios, porque nuestro país también es ofertante de servicios, tales como el ecoturismo. Entonces, dentro de la Comisión Nacional de Promoción de Biocomercio, tenemos a la Asociación Peruana de Turismo, Aventura y Ecología, que es APTAE, y no podemos dejar de lado a las dos academias más importantes, que es la Universidad Cayetano Heredia y la Universidad Nacional Agraria, de la cual vengo. Les comentaba, frutas exóticas, tenemos frutas exóticas como el aguaymanto, el camucamu, la lúcuma, granos y almendras, como las castañas o las nueces del Brasil, como se les conoce, el maíz gigante del urubamba, que solamente crece en el Cusco, por más que se lo hayan podido llevar a otras áreas, no crece tal como crece en el Cusco, al igual que la maca, la maca no necesariamente tiene que ser certificada orgánica, porque imagínense, 4.500 metros sobre el nivel del mar, ni yo creo que podría vivir ahí, solamente en la maca. Entonces, tenemos a los nutracéuticos y plantas medicinales, y tenemos a otros productos, tales como la cochinilla, la tara y el achote. En el caso de la tara, de repente, algunos de ustedes hayan podido hablar que puedan hacer gárgaras de tara para poder aliviar, de repente, algún tipo de ardor en la garganta cuando están afectados de una fuerte gripe, pero la tara también se exporta en goma y se exporta en harina, también tiene un uso para la curtiembre, nos compra, nuestro principal país comprador es Argentina, pero ahora se está haciendo investigación en tara para la goma, ¿por qué? Porque ustedes han visto estos recubrimientos de las píldoras, que nosotros de repente tomamos, bueno, ese es un polímero, y es un polímero sintético, y cuando hablamos de un polímero sintético, básicamente estamos hablando de un derivado del petróleo, y la tara puede sustituir a esto, y es menos peligroso y es hasta menos costoso, porque esto tú lo ingeres y básicamente, naturalmente, lo vas a procesar dentro de tu organismo. Les comentaba el caso del sachainchi, con alto porcentaje de omegas, recomendadísimo para las mujeres embarazadas. La quinoa, libre de gluten, ahora ya en nuestro país estamos consumiendo cada vez más, no solamente quinoa como segundo, sino también tenemos como galletas o como fideos. Tenemos la maca, en la que ya hemos conversado un poquito, la tara, que ya les he contado, el algarrobo, recuerdan el año pasado, el año pasado tuvimos el fen, o el fenómeno del niño, que tuvo bastante impacto en la zona norte del país, entonces, tuve la oportunidad de viajar este año a Piura, y me comentaba una empresa, comentaba el gerente de algarrobos orgánicos, que ellos tenían un grave problema con la vaina de algarrobo, porque ustedes ven en la imagen, es una vaina completamente limpia, pero a raíz de las lluvias, estas vainas fueron, quiere decir, más chupadas de repente, y tenían un color más oscuro, e inclusive fueron afectadas por picaduras de algunos insectos que empezaron a proliferar por consecuencia de las lluvias y el calor. Entonces, de las vainas que estaban en las fotos, podían procesar una harina, porque estaban limpias, pero ahora las vainas estaban, tenían unas vainas que no iban a pasar esos estándares de calidad para la harina, entonces, dijeron, ¿qué hacemos? Entonces, surgió una alternativa, la algarrobina, ¿no? Pero ellos siguieron haciendo porque muchos de sus trabajadores perdieron sus tierras y esta empresa tomó responsabilidad sobre esos trabajadores. Entonces, eso es justamente lo que yo les comento, eso es biocomercio. Tenemos el achote, que es una tintura natural, proviene de básicamente, o la zona de producción es el Cusco, tenemos una empresa que es de biocomercio que se llama Alcacolor, y también tenemos la lúcuma en el norte del país, que se exporta como lúcuma deshidratada y también como harina. Las castañas o las nueces del Brasil, a raíz de que el mercado de Corea nos abrió a ciertas restricciones fitosanitarias, nuestros productos. Antes, nuestro principal país importador era Estados Unidos, pero cerca del 50% de las exportaciones de Estados Unidos viajaron a Corea. Entonces, porque el precio allá también es bastante interesante, cerca de 25 euros por kilo. Y el yacón, que es bastante recomendado para aquellas personas que sufren de diabetes porque baja completamente, rapidísimo, baja el nivel de azúcar en la sangre. Tenemos el maíz morado, que el INEA está desarrollando. Hay un producto, existe una sustancia que hace el color morado al maíz morado, que se llama antocianina. Entonces, como ustedes ven, nosotros podríamos a primera vista pensar de que la antocianina solamente se encuentra en la cáscara de los granos del maíz morado, porque si alguna vez alguien ha sido curioso y ha mordido algún grano de maíz morado, se podrá dar cuenta que al interior de los granos del maíz morado no es nada morado, es blanco. Solamente lo que envuelve los granos es morado. Pero ahora INEA estuvo desarrollando una variedad en Cajamarca con alto porcentaje de antocianinas, no solamente en la cubierta del grano, sino también en la coronta y en aquellos pelitos que también forman parte del maíz. Entonces, esto es una alternativa para el productor, porque el productor empieza a cambiar la variedad que siembra y empieza a ofertar con un mayor valor, porque ya sabe qué producto está ofertando a una empresa transformadora. Muña, plantas medicinales, esto es un collage de todos los productos de la biodiversidad. Tenemos achote, aguaymanto, cochinilla, cocona, muña, taras, uña de gato, sangre de grado, granadilla, maracuyá, lúcuma. Y hoy les voy a hablar un poco de sostenibilidad socioeconómica, que era el principio cuatro que ya les había comentado. ¿Cómo viene nuestro país evolucionando cerca de, o hace, no sé, hace unos seis años? En el 2012 nosotros exportábamos 219 millones de dólares al mundo. Al cierre del año pasado esta cifra se ha por demás duplicado. Nosotros ahora exportamos 446 millones que representan a 119 mil toneladas métricas de productos de la biodiversidad. Pero podrán ustedes ver ahí un pico. ¿En qué año pueden ver el pico? ¿2012? 14, ¿no es cierto? Bien, ¿ustedes se acuerdan de lo que pasó con el año de la quinoa? En ese año, ¿no? Eso fue uno de los principales puntos de quiebre para este producto. Porque yo estoy segura, y hablo por experiencia propia, que yo desde el 2012 de repente solamente consumía quinoa. No la consumía en guiso, la consumía en jugo. O sea, consumía muy poca quinoa. Con San Cochaba la quinoa la ponía en mi jugo en la mañana y de ahí no pasaba. No podía consumir más quinoa porque no estaba acostumbrada. Y ahora, sin embargo, vemos tantas variedades de quinoa. Creo que hay chaufa de quinoa, tortilla de quinoa, puedes tomar dulces de quinoa, fideos de quinoa y ni siquiera la sientes. Ya estamos acostumbrados y no solamente acostumbrados, sino que hemos revalorizado este valor que tiene y nos sentimos orgullosos de que un producto de estos haya podido alcanzar la internacionalización. Pero ojo, existe un problema con la quinoa. A raíz de que la quinoa fue de este modo tan impulsada, de repente no tanto con las restricciones que nosotros debimos tomar como Estado, este producto está a punto de convertirse en un commodity, tal como el trigo o como el arroz. ¿Por qué? Porque la quinoa, si recuerdan, en el año siguiente hubo un bajón porque el precio se cayó totalmente. Tú conseguías un kilo de quinoa en el 2014, 25 soles en el campo, pero al año siguiente no te pagaban ni 5 soles en el campo. ¿Por qué? Porque se empezó a sembrar por todos lados y la quinoa tiene esa capacidad. Existen quinoas que se pueden, existen quinoas que crecen en salares, existen quinoas que crecen en valles interandinos, encontrábamos quinoas en Piura, encontrábamos quinoas en Nazca, encontrábamos quinoas en todo el Perú. Entonces, esto sucedió. Y también encontramos quinoa en Canadá. Y yo les comentaré que nuestro principal país, el que nos compra más, es Canadá. Y si Canadá empieza a producir las cantidades que nosotros empezamos a producir, simplemente se cierra la frontera y Canadá empieza a autoabastecerse. Por eso, o de ahí la importancia en que no solamente exportemos materia prima nuevamente, la necesidad de poder innovar y poder presentar productos derivados, harina de quinoa, fideos o galletas de quinoa podrían ser, o si no, una mezcla, como ahora hacen los batidos de quinoa con kiwicha u otras especies nativas. Les comentaba, la reina del biocomercio es la quinoa, en todas sus presentaciones. Seguida por otro producto, como es la cochinilla, tenemos el maracuyá, la tara, y otros también, que ya no los he puesto porque básicamente no entran en la diapositiva. Y esto es al cierre del año pasado, con un poco más de 446 millones de dólares. Y nuestro principal mercado es América, con un 44% seguido de Europa, Asia y los otros continentes. Pero nuestro principal producto, nuestro principal, bueno, les comentaba, la quinoa, la reina y nuestro principal importador es Canadá. Nuestro segundo comprador vienen a ser Alemania y Francia. Y en el caso del maracuyá, que es el tercer producto de la biodiversidad más comercializado, nuestro principal país importador es nuestro vecino del sur, país de Chile, y seguido por los países de Puerto Rico. Y uno de los principales productos, que es la castaña, que se está yendo, pues, hacia Asia. No les comentaba, ¿no?, que lo que había sucedido entre estos últimos años, en que antes encontrábamos que las castañas estuviesen estado acá en el 2016, pero en el 2017 ya emigraron. Y el segundo es, sí, Estados Unidos. Ahora les voy a conversar un poco de las tendencias. ¿Aló? Sí, ya. Yo les comento, mi mamá es de Piura y mi papá es de Trujillo. Entonces, a pesar de que haga frío, o ya está empezando el frío, en mi casa no hay fin de semana que yo no consuma ceviche. Y esto es lo que nos quiere decir Jenny Seigler. Jenny Seigler nos dice de que las personas se van moviendo con sus costumbres. Así como mis papás migraron a Lima y migraron con sus costumbres y trajeron su limón y su ají y su pescado, y también por ahí su caballa. Entonces, igual dice Jenny Seigler, ¿no?, que las personas nos movemos con nuestras costumbres. Y eso es lo que está pasando. Esto es una consecuencia de lo que es la globalización. Y ejemplo de esto también es la gastronomía peruana, que es también conocida en todo el mundo. Estas son las tendencias de la región. Esto es tomado de un blog y nos comentan que el 49% de los latinoamericanos cree que para el desarrollo es muy importante la consideración del medio ambiente. A diferencia de otros países, miren. Hemos tenido el estudio, no solamente contempla medio ambiente, sino contempla otras cosas tales como seguridad ciudadana, empleo, energía, salud, vejez, alimento, infraestructura y educación. Y en nuestro país, más del 80% ya están empezando a preferir productos con ingredientes naturales y amigables con el ambiente. Por hoy, tenemos un consumidor mucho más consciente. Existen ahora mayor consumo de productos naturales, pero estos productos naturales vienen acompañados de ciertas certificaciones. De certificación, tales como Comercio Justo, Fairtrade o WFTO, acompañadas de sellos orgánicos o sellos de los productores ecológicos también. Tenemos, ven, acá productos derivados de la quínua, como son estas barritas energéticas. Y aquí les quiero conversar un poquito acerca de las estrategias de agregación de valor. Estos son los procesos por los que pasa un producto hasta su transformación final. Pero aquí hablamos un poco de los sellos, ¿no? Los más conocidos son aquellos sellos orgánicos, pero también existen otros sellos en conservación con los bosques, como es el FCC o el HACCP, que ahora lo debe tener todas las empresas que puedan exportar. Eso es un requerimiento, básicamente, por el mercado internacional. Antes no lo pedían, pero ahora ya lo están pidiendo. En nuestras ferias, en las plataformas comerciales que PromPerú promueve, siempre estamos solicitando de que las empresas que participen tengan un certificado HACCP. También tenemos un certificado para la pesca, ¿no? De repente no es tan conocido, pero existe pesca sostenible. Este año estamos nosotros trabajando un diagnóstico con las langostineras de la zona norte del país, Piura específicamente. Y también tenemos certificaciones religiosas, como es la halal o la kosher. Bueno, existen estándares sostenibles voluntarios. Es decir, si nosotros vamos a una feria, por ejemplo, de repente nosotros ofertamos un producto, pero de repente el cliente nos dice, oye, disculpa, ¿tu producto es orgánico? Sí, sí, yo no uso ningún pesticida que pueda ser derivado del petróleo. Yo solamente uso guano de islas. No explota mi gente. Entonces, pero él te va a decir, ok, todo lo que tú me dices yo te lo creo, pero necesito una evidencia. Y una evidencia es un sello de certificación. Pero esto es solamente si el comprador te lo pide, tu cliente te lo pide. Pero además de eso, existen estándares obligatorios. Esto es decir, que son los gobiernos a los que nosotros vamos a exportar que nos están obligando a presentar estos estándares. ¿Ustedes han oído hablar de lo que son Nobel Foods? Nobel Foods quiere decir productos nuevos. En Europa nosotros teníamos un problema con el Sacha Inchi, porque el Sacha Inchi hasta hace muy pocos años no tenía acceso a Europa. Entonces, ¿qué hicimos? El Sacha Inchi era considerado un Nobel Food. Entonces, nosotros le decíamos, oye, pero ¿sabes qué? El Sacha Inchi es recontra bueno, era el maní de los incas, tiene alto contenido de omega, es decir, es una grasa saludable, lo queremos ofertar. Entonces, me decían, bueno, entonces demuéstramelo. Demuéstramelo. ¿A través de qué se lo demostrábamos? O sea, demuéstramelo. Es un cumplimiento obligatorio, un estándar obligatorio. ¿Cómo se lo demostrábamos? Nosotros hicimos un dossier que se le dice para, cuando tú quieres presentar o quieres sustentar, argumentar el contenido científico y los beneficios alimenticios y en la salud que puede tener cierto producto, cuando tú deseas sustentar esto para Europa, se llama dossier. Y cuando tú deseas sustentar esto para Estados Unidos, se llama GRAS. Entonces, nosotros presentamos o hicimos con tres empresas privadas y con el apoyo de la institución, un dossier que no era más que nada todo el conjunto de investigación científica que habíamos desarrollado en nuestro país. Antes, el Sacha Inchi era utilizado por las mujeres de la selva, de las comunidades nativas. Ellas molían el Sacha Inchi y se lo aplicaban al rostro y tenían una piel muy terza. Entonces, nosotros teníamos que demostrar a Europa que nosotros veníamos utilizando el Sacha Inchi hace más de 50 años. Entonces, al principio estábamos demasiado confundidos porque nos preguntábamos, ¿tú has consumido Sacha Inchi? ¿Alguna vez has consumido Sacha Inchi? No. O sea, ¿quién consumía Sacha Inchi aquí en Lima? Pero haciendo la investigación, de repente nosotros acá no lo consumíamos, pero las mujeres en la Amazonía lo consumían hace más de 50 años. Es parte de su tradición, es parte de su cultura. Entonces, eso fue lo que nosotros rescatamos, presentamos a Europa, pasó por el Parlamento Europeo y Europa nos dio luz verde para que pueda ingresar aceite de Sacha Inchi. Y hoy por hoy exportamos aceite de Sacha Inchi gracias a la cooperación entre el gremio, la academia y el Estado. Ahora estamos trabajando el GRAS para Kiwicha, Estados Unidos. Los estándares sostenibles voluntarios tienen bastante que ver con estos tres pilares que yo les he estado conversando. Tenemos las certificaciones ambientales, que también hay certificaciones para medición de huella de carbono, que es la huellita, la patita. Tenemos una certificación Rainforest Alliance, que significa que yo puedo extraer frutos del bosque sin que pueda perjudicar de cierto modo a generaciones futuras. Tenemos la Unión Ética para el Biocomercio, que es la Union for Ethical Biotrade. Y tenemos otras certificaciones, por ejemplo, en lo social. Les hablaba del comercio justo. Es decir, cuánto de lo que el exportador gana va directamente al productor. Y tenemos las certificaciones económicas, ambientales, que también están relacionadas con las certificaciones orgánicas. Les comento. Hace unos años, nosotros hicimos un experimento con los compradores en una feria acá. Les pusimos tipo un casco a lo Dark Vader, a los compradores internacionales. Entonces, ¿qué medía el casco? El casco medía la pupila. Medía hacia dónde el comprador, qué era lo primero que el comprador extranjero buscaba en un producto peruano. Y lo que arrojó, lo primero fue qué cosa es el producto. Esto fue lo primero. ¿Qué cosa es? Es decir, a veces nosotros nos equivocamos mucho en el etiquetado. Nosotros hacemos una etiqueta y queremos poner todo en nuestra etiqueta. Ponemos grandísimo la marca. Pero si no fuéramos de repente una marca tan conocida como gaseosa, una gaseosa internacionalmente conocida, eso se vende solo, solamente le pones la marca y ya está. Pero si nosotros deseamos vender, por ejemplo, esta lata de camucamo, nosotros, el comprador internacional, lo primero que ve es qué cosa es, qué es lo que vendemos, qué fruto es. Lo segundo que ve son las certificaciones, lo que está marcado en rojo. Y lo tercero que ve es el país de origen. Entonces, yo les recomiendo a ustedes, si tienen alguna idea de algún producto, que puedan tener bastante inferencia en lo que es el etiquetado de este producto. Nuevamente, esta es la importancia de las certificaciones. Hablamos en un inicio de conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de la biodiversidad. Ok, sí, señor, yo extraigo mi camucamo de comunidades de la selva sin que éstas puedan interferir o de un modo negativo, tengan un modo negativo en el bosque. Ok, pero yo necesito una certificación, porque ya sabemos, ¿no? El papel es el que manda. Salud. Hablaba de los empaques sostenibles. Dependiendo nuestro mercado de destino, van a ser las exigencias de los mercados. Es decir, ahora ya existe una preocupación bastante creciente y positiva, porque los empaques que sean utilizados sean reutilizables y sean nuevos. Esto es para todo el proceso de transporte y reciclado usando energía renovable, lo que maximiza el uso de materiales y promueve el uso de tecnologías limpias. Nosotros desarrollamos hace dos años ya un proyecto un proyecto con el Instituto de Comercio Internacional, el ITC, para poder justamente desarrollar empaques ecoamigables, que es lo que ahora está pidiendo Europa. En el ejemplo, ¿no? Estos son unos chocolates. Nuevamente, chocolates. Trabajamos bastante con el tema de cacao, porque es un producto que tiene bastante valor en el mercado internacional. Y esta es Ainoca, que fue el año pasado, se trabajó una marca colectiva con los productores de Puno. Entonces, ellos ya tienen una marca y exportan como Ainoca. Ahora la comunicación. Los veo tomando fotos. Todos andamos con este celular. ¿Saben lo que son los millennials? ¿Han escuchado lo que son los millennials? Bueno, los millennials, a ver, tengamos una definición aquí, solamente el grupo. Los millennials son aquellos que han alcanzado la mayoría de edad en los alrededores del año 2000. ¿Ok? Entonces, estos millennials aportan algo bastante positivo. ¿Por qué? Porque, este, les comento, ¿no? Hace dos semanas nosotros nos fuimos a comer a un restaurante, pero ninguno de nosotros había ido a ese restaurante. Entonces, buscamos la página, ¿no? Y vimos cuántos me gusta tenía. Entonces, dijimos, oye, sí, sí, ¿quién más ha ido? Ah, no, ha ido tal persona. Ah, ya, entonces, sí, mira, y tiene tal plato. Pero yo no como carne. Ah, ya, pero también hay vegetariano, no te preocupes. Oye, y si tengo sed, ¿también hacen jugos? Sí, también hay jugos. ¿Y hasta qué hora atienden? Y todo lo teníamos por acá. ¿No? Esto es una característica. Entonces, si nosotros queremos hacer un bionegocio, y lo comentaba el expositor anterior, la importancia que tiene que tener estar en las redes, presente en las redes para la comunicación, esto es básico. En el ejemplo, tenemos tres ejemplos, pero me gustaría incidir sobre el del medio, sobre estas zapatillas. Estas zapatillas están hechas con un látex natural. El látex natural es de shiringa, que provienen de un bosco amazónico, y este látex se hace secar, se procesa, se pule, y se desarrollan las suelas de estas zapatillas. Esta es una empresa que se llama EVEA. Y están en línea también. Entonces, igualito para todos los productos naturales. Si no te ven, ¿cómo vamos a hacernos conocidos? Eso es un poco de lo que les hablaba de Fair Trade, de certificación orgánica también. Certificación orgánica no es otra cosa que no utilizar productos derivados del petróleo. Las exportaciones, nuestro principal producto agroexportador orgánico es el banano, que es sembrado y bastante reconocido en la zona norte del país, seguido por el cacao. Tenemos el café, la quinoa, el jengibre, palta, maca y mango. Y hasta el año pasado, nosotros exportamos 386 millones de dólares hacia mercados internacionales. Informaciones de mercado. ¿Dónde podemos encontrar informaciones de mercado aquí en nuestro país? Bueno, principalmente nosotros estamos en Promperú. Si ustedes entran a la página del CISEX, el Servicio de Información de Comercio Exterior, ustedes pueden encontrar diferentes estadísticas y diferentes herramientas que les pueden ayudar a ustedes a promover una iniciativa de bionegocio. Pero si ustedes desean también saber qué es lo que pasa en el mundo y unas estadísticas mundiales, yo les recomiendo que puedan linkearse, puedan loguearse a la página del ITC. Y también tenemos la página de la SUNAT. El ITC, que es el Trade Map, ustedes se loguean, es gratuito, y ustedes pueden ver si ustedes tienen un tipo de certificación o qué tipo de certificaciones ustedes necesitan para entrar a un país determinado. Estas son las plataformas comerciales que pueden ser oportunidades para productos del biocomercio. La primera es la Supply Side West, que esta es una feria que involucra productos naturales, tanto para alimentos como para cosméticos. La segunda, o la que está en la foto también, es la Summer Fancy Food, que tiene que ver bastante con alimentos, solamente con alimentos frescos. Tenemos la Supply Side West, que es una de las más importantes en Estados Unidos. La Natural Expo West, que es para productos naturales únicamente. La BioFag, que es la plataforma comercial que se desarrolla en Alemania todos los años, entre enero y febrero, y es la principal feria para productos naturales. Es decir, esto de los productos naturales y comer sano y respetar el medio ambiente sin afectar a otros, es una iniciativa que es bastante promovida por Europa. Básicamente, ellos son los que van moviendo toda esta nueva ola de sostenibilidad. Entonces, allá es donde tenía que estar esta feria comercial, BioFag en Alemania. El año pasado lanzamos allá una campaña que se llama Super Foods, y aquí están uno, un poco de los productos que no solamente, como les comentaba, nosotros o nuestro país no es solamente el que oferta productos como aguaymanto o cacao, también tenemos acá países muy cercanos como Colombia o Ecuador. Y este es el tipo de etiqueta y es el tipo de envase que ellos utilizan. Es decir, no es tan mal que otros países comercialicen los mismos productos que nosotros. Estamos valorando lo que es biodiversidad. Más bien, no es una competencia, sino es poder aprender y poder superarnos a nosotros mismos, en realidad, antes de superar al resto. Pero aquí también, aquí también en nuestro país tenemos bastantes oportunidades. PROMPERÚ promueve en las diferentes regiones ruedas de negocios, como es esta que le está promoviendo el Nordexporta en el año pasado, pero también tenemos otras como Expo Alimentaria, Peruna Tura, que es la feria que está dentro, bueno, Peruna Tura es un pabellón que se encuentra dentro de Expo Alimentaria y ahí están las empresas que nosotros hemos verificado con una herramienta para el cumplimiento de principios y criterios. A la fecha tenemos cerca de 85 empresas verificadas a nivel nacional que cumplen estos siete principios y criterios que estuvimos viendo en un inicio. También impulsamos lo que son ruedas de negocio. Por ejemplo, este año va a haber una rueda, o ya muy cerquita, va a haber una rueda de negocios de frutas frescas en Piura. Entonces, les puse el link debajo si es que ustedes desean un poquito más de información. Y también, bueno, este año nuevamente, el 25 de septiembre, bueno, en esta semana del 25 de septiembre va a existir o se va a desarrollar Peruna Tura y esta vez vamos a tener un nuevo enfoque porque va a ser Superfoods Peruna Tura. También tenemos las ruedas de negocios, Expo Amazónica, y las macroruedas, macroruedas Sur, macroruedas Norte, en donde nosotros traemos a los compradores y los llevamos a estas ciudades y ellos mismos en estas ruedas de negocio entran en negociaciones con los diferentes empresarios. Pero además de esto, a nivel local está empezando a haber una proliferación muy positiva de bioferias. Antes solamente teníamos dos bioferias bien conocidas, es más, teníamos una sola bioferia bien conocida, que era el Ecomarket que se desarrollaba en el Parque de Azo aquí en San Isidro. Sin embargo, estas ecoferias se han hecho cada vez más conocidas y ahora ya tenemos en Barranco, ya tenemos en Miraflores, ya tenemos en La Molina, en Ate, en diferentes lugares ya tenemos esta bioferia de Surquillo. Y ya no solamente, antes recuerdo, eran solamente una vez al mes, ahora ya inclusive son sábados y domingos todo el día. También tenemos tiendas especializadas, tenemos algunas. Y bueno, les quería comentarles un poco acerca del uso de la marca Perú, porque nosotros también impulsamos el sello de biocomercio como un sello nacional, pero esto va muy ligado a lo que es la marca Perú. La marca Perú, estos son los objetivos, que es lo que busca, la promoción, la competitividad, el crecimiento del flujo de turistas también, la atracción de las inversiones, que es lo que más nos interesa a nosotros, y la mejora de la imagen del país en general. Esta es una de las marcas más valorizadas a nivel internacional. Bueno, nos basamos básicamente en la cultura Nazca para poder hacer tan conocida o mundialmente conocida nuestra marca Perú. Y si ustedes desean ser licenciatarios de esta marca, también les voy a dejar en la presentación el link para que ustedes puedan tener un poco más de información. Estas son algunas de las empresas que son asesitarias a la marca País. No solamente tenemos bastantes ahí. Y también está en gastronomía, en ropa, en eventos, en productos, y no solamente para alimentos, sino ahí tenemos a una siderúrgica que también tiene la marca País. ¿Qué es lo que tienen que hacer? En el link, lo primero que les va a aparecer va a ser para que puedan loguearse. Una vez que ustedes ya puedan tener el código, ya inician, tienen el acceso a una solicitud, la llenan, la ponen, y de ahí ya tienen el, pueden ser accesitarios de la marca País. Pero para ser accesitarios del sello de biocomercio, también necesitan una verificación de PICES, que básicamente empieza con una carta de intención y una declaración jurada, seguido de un perfil del postulante, y una verificación en campo, que va a verificar lo que ustedes nos han dicho previamente. Y como último mensaje para cerrar lo que es el biocomercio, es la comprensión de la biodiversidad, es el comprender que la preocupación por los problemas, los impactos en la biodiversidad, está aumentando considerablemente en el mundo. Es una tendencia bastante simbólica afuera de nuestro país, y es considerado un concepto mundial, no solamente en mercados emergentes de América Latina y Asia. Y es así que las personas desean contribuir personalmente a la conservación de la biodiversidad, pero muchas veces no saben cómo hacerlo. Por eso es que existen instituciones como PROMPERÚ o como la misma comisión a la que ustedes pueden solicitar algún tipo de orientación. Entonces, sin más, muchas gracias por su atención, y si tuviesen alguna duda, alguna pregunta, algo para conversar, también estoy acá abierta para que ustedes puedan comunicarlo. Sí, coméntame. ¿Qué tal? Te acercas al… te pones en contacto con el área de comercio sostenible, ya preguntas por mí, por Caridad Maldonado, y lo primero que vamos a hacer, voy a mandar una carta de intención, una declaración jurada, me vas a conversar acerca de qué producto es, dónde está la empresa, qué tipo de productos ustedes utilizan, si es que ustedes exportan, no exportan, ¿no? Es bastante… no es muy difícil, pero sí tiene bastante que ver con el cumplimiento de normas, no es recordar de que nuestro país está adscrito al Convenio de Diversidad Biológica y hace poco no más en nuestro país se ha constituido la Estrategia Nacional de Promoción de Biocomercio. Nosotros, si fuese muy difícil o si fuera imposible de cumplir, sinceramente, no tendríamos más de 80 empresas con este sello nacional. El que tú tengas este sello no es una certificación como lo mencioné al inicio, es una herramienta para que tú te puedas promocionar. Esto es algo de que ya lo vienen pidiendo los compradores internacionales porque el hecho de tener biocomercio, solamente tener el sello de biocomercio, significa que el comprador ya tiene la idea de que tú estás cuidando o tú estás produciendo sin impactar negativamente en el medio ambiente, pero que también estás respetando a todos los actores que están actuando dentro de la cadena de valor. Entonces, mandas un correo, ahí está en el PPT y no hay ningún problema, podemos verificar la empresa. Listo. ¿Sí? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Lo que me gustaría saber es, para poder participar en el biocomercio o en las ferias aquí que se ven en Lima, ¿qué requisitos debo cumplir? Para participar en las plataformas que nosotros promocionamos, solo necesitas llamarnos. Para participar, para ser una empresa de biocomercio, nuevamente, tienes que pasar la verificación de principios y criterios, que es una visita en campo. ¿Eres una empresa? Le comento, mira, lo que pasa que en mi persona hay un grupo de jóvenes, somos estudiantes de negocios internacionales, pero nos hemos visto obligados a hacer análisis de mercado, lo cual ahorita en el departamento de Ayacucho, exactamente para la provincia de Bicasuamán, tenemos más de 1.300 colmenas de miel de abeja y tenemos una cosecha que salió 8 toneladas de miel y prácticamente los señores han venido trabajando junto con una persona con el apoyo de Agro Rural desde el año pasado desde el mes de agosto, lo cual vienen produciendo prácticamente, orgánicamente. Entonces, ahorita nosotros estamos solicitando lo que es certificaciones y de otra manera nos hace un poco difícil porque nosotros vinimos de la provincia y solamente para estas reuniones y aparte de ello, por ejemplo, nosotros queríamos salir para el exterior, lo cual mi persona junto con mi equipo ha podido buscar un proveedor en Francia que podríamos pagar un buen precio pero no hay tratados especiales que nos permiten salir para el exterior, entonces nos hemos visto obligados quedarnos en Perú y no tenemos ahorita compradores suficientes para el producto. ¿Has participado alguna vez en alguna rueda de negocios promovida por nosotros? No, es la segunda vez que participo hoy día, semana pasada, miércoles venimos y hoy en un equipo y ahora vengo con mi colega, es la segunda vez, no tengo mucha información. Yo te comento, nosotros, Promperú tiene oficinas en las diferentes regiones y tenemos una oficina en Huancayo que justamente cubre las regiones de Ayacucho, ¿no? El coordinador allá es Aldo Balomino, el correo te lo puedo facilitar, el teléfono también te lo puedo facilitar o lo puedes preguntar aquí en SAE o te pones en contacto con él, pregúntale acerca de las ruedas de negocios que van a haber en la región porque fácilmente puedes inscribirte en la región y no solamente, Promperú no solamente hace este tipo de miércoles del exportador aquí, sino también lo hacemos en regiones y en regiones también se desarrollan programas, ¿no? El año pasado nosotros desarrollamos un programa de buenas prácticas de gestión ambiental rentable en Ayacucho, desarrollamos también programa de comercio justo en Ayacucho, también desarrollamos un programa de trazabilidad en Ayacucho con los quinueros, ¿no? Entonces, yo te recomendaría de que te pongas en contacto con la oficina, con la macroregión del centro para que él te pueda orientar acerca de las actividades que están programadas en la región. Muy amable. Listo, a ti. Buenas tardes. Una consulta, si yo deseo iniciar un proyecto de biocomercio, ¿tengo un proyecto? ¿Dónde iniciaría? O sea, ¿cómo? Tengo un proyecto, bueno, por decirlo, ¿no? Usted tiene un proyecto de biocomercio. Así es. ¿Con qué producto? Bueno, estoy pensando en lo que es el aceite de pepa de uva. ¿Aceite de qué? De las pepitas de uva, de semillas de uva. ¿De uva? Así es. Listo. Me gustaría volver a lo que es el término biocomercio. Hablábamos aquí de biocomercio solamente va orientado a aquellas especies que son propias de la biodiversidad nativa, es decir, que son oriundas de nuestro país. Si hablamos de otro producto que sea diferente, algún producto que es propio de nuestro país, deja de ser biocomercio. Sin embargo, en lo que usted me refiere, siendo un proyecto, yo le recomendaría de que pudiese acercarse a el Ministerio de la Producción porque tiene fondos concursables para este tipo de emprendimientos. ¿Ministerio de la Producción? Sí. Puedes visitar la página de Innovate, que es www.innovate.com. ¿Página de qué? ¿Perdón? No la escuché, la página de… Dentro de la página del Ministerio de Producción vas a encontrar un área que está destinada para lo que son emprendimientos y dentro de estos emprendimientos está el programa Innovate. Innovate tiene dos funciones, Innovate promueve o financia iniciativas como las que tú nos propones y también financia a empresas ya constituidas. Entonces, por ahí yo creo que sí está el clic del asunto. Ok, gracias. Listo, no hay problema. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Una consulta. En este caso tengo un proyecto de poder procesar la kiwicha y poder exportarla inicialmente en galletas. Pero yo tenía una consulta porque usted dice que para poder empezar el proceso de comercio sostenible tiene que empezar con una verificación en campo. Si yo compro el producto y yo solo lo proceso y lo empaco, ¿cómo podría entrar en esta cadena de comercio sostenible? Porque tendríamos que evaluar cuál es tu tipo de responsabilidad o cuál es tu tipo de relación que tú tienes con tus proveedores. Es decir, estamos hablando de galletas de kiwicha. Tendría que saber si es que dentro de tus planes tú para obtener cierta o para asegurar o para mantener la calidad de la kiwicha porque yo me imagino que si tú quieres unas galletas de calidad, ¿no es cierto? Entonces, si tú quieres tus galletas de calidad te tienes que asegurar de que todos los ingredientes tengan esa calidad que tú necesitas y solamente lo vas a tener si es que tú puedes llegar un poquito un poco al eslabón anterior y empezar a capacitar a tus productores para que ellos no te empiecen a vender cantidad sino además de cantidad calidad. Entonces, tendría que ver cuál es la relación con tu área de producción de proveedores. O sea, en este caso para entrar ya al comercio sostenible yo tendría que tener bien definida ya mi cadena inicial. O sea, ¿quiénes van a ser Tendríamos que empezar a elaborar la cadena de valor, ¿no? Es decir, como en el caso de la… aquí, ¿no? Tú estás aquí en transformación primaria, ¿cierto? ¿no? Tú estás acá o de repente, sí, tú estás acá en transformación primaria y comercialización, pero para que tú puedas transformar necesitas o alguien primero necesitó acopiar y alguien necesitó producir. Entonces, tú tienes que tener una estrecha relación con estos proveedores para que tu mercado te siga comprando a ti, ¿me entiendes? Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer el esquema de cadena de valor y luego vienen las siguientes actividades. Es decir, una vez que tú tienes tu esquema de cadena de valor, vas a empezar. En producción, ¿qué se hacen? No, insumos específicos, igual, ¿no? Semillas certificadas o semillas de buena calidad, necesitas abonos, necesitas herramientas. En la etapa productiva, ¿qué necesitas para la kiwicha? Necesitas labrar la tierra, necesitas sembrar, necesitas aporcar, necesitas cosechar, necesitas trillar, ventear, secar, lavar, ¿no? Y luego viene el acopio, ¿no? Bajo qué actividades viene a ser el acopio, ¿no? La trilla, me imagino, algún lavado, alguna clasificación. Luego viene una transformación primaria que es lo que tú haces, ¿no? No sé si de repente las galletas las haces con harina o no sé si las galletas las haces con harina de trigo y simplemente les echas unos granos de kiwicha y ya tenemos unas galletas de kiwicha, es lo mismo, ¿no? Y luego, ¿a quién le vendes? ¿no? ¿Le vendes a un local o vas a tú directamente, vas a exportar? Entonces, una vez que nosotros tenemos mapeada la cadena de valor, ahí es donde vamos a identificar de qué, cuáles son las herramientas que a ti te podrían servir porque ya estás en transformación, pero mira, para transformación de repente necesitas un HACCP, de repente necesitas un BRC, de repente necesitas otro tipo de certificación y hacia dónde, hacia qué mercado lo vas a colocar. No es lo mismo colocarlo en Estados Unidos que colocarlo acá en Chile o colocarlo en una ecobodega o colocarlo, no sé, en Japón, ¿me entiendes? Entonces, lo más importante es a quién tú le vas a vender y cumplir con las exigencias de este consumidor. No hay problema. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mi nombre es Gonzalo Vidal, trabajo en una empresa proveedora de palets de madera. Mi pregunta es, en ese sentido, en lo que son los embalajes en general y específicamente palets de madera, ¿qué tanto se ha avanzado o si se ha avanzado la relación de PromPeru con Cerfor, las instituciones para promover el uso de palets de madera legal y o certificados? El tema de la madera en nuestro país es un tema bastante escabroso, ¿no? Sabemos de que existe o bastante porcentaje de la madera que se comercializa proviene de manera ilegal. Entonces, es ahí que nosotros estamos haciendo esfuerzos bastante mayúsculos con Cerfor que está implementando, ¿no? Pero sabemos que Cerfor ahora está en una reestructuración constante, ¿no? porque están poniendo o implementando prácticas o ahora ya no te están pidiendo solamente la… o antes te pedían todo un plan de manejo si tú deseabas sacar madera del bosque, pero ahora dependiendo del tamaño de la empresa, si es PYME o es micro, o si es una pequeña, mediana o una enorme empresa, es que te están pidiendo un plan de manejo forestal o te están pidiendo un plan de manejo forestal mediano o simplemente te están pidiendo las declaraciones juradas. Entonces, dependiendo del tamaño de la empresa, es dependiendo la clasificación en la política que Cerfor te va a exigir, ¿no? Básicamente nosotros trabajamos, nosotros, básicamente nosotros, este… si es que la aduana le da luz verde, es por los procesos o por los documentos que Cerfor te puede firmar. No vemos directamente lo que es el tipo de material, no estamos muy relacionados con eso. pero por el lado de los compradores, ¿quién le exige a ellos o los fabricantes de padres, ¿qué entidad le exige a ellos que sus palets de madera, que se comercializan alrededor de 500.000 palets de madera mensuales, provienen de fuentes legales? Muy aparte de la FCC, porque la FCC es como que en la madera premium del conjunto de madera legal, ¿no? Puede haber madera legal que no sea FCC, pero es legal. Entonces, sería bueno, ¿no? Que también… Claro, el problema va más que todo… Auditino a los compradores, ¿no? Claro, por ejemplo, si es que nosotros… es dependiendo del mercado, ¿no? A veces el mercado no es tan exigente, por ejemplo, un mercado asiático no es tan exigente con el tema de la calidad en estos accesorios de transporte, sino no es lo mismo que sucede con los europeos. Recuerda que estamos hablando de lo que es biocomercio. Biocomercio en toda la cadena de valor, incluyendo los empaques, los compradores van a ser bastante incisivos en que todos los materiales que se producen dentro o que están relacionados a todo lo que es cadena de valor sea sostenible y dentro de esos compradores te aseguro que van a haber compradores que sí te van a exigir ese certificado y si no lo tienes no te van a dejar entrar a ese mercado. Sería bastante bueno que ese modelo se pudiese replicar en todo el mundo, pero no necesariamente es así. Claro, depende de cada comprador. Sí, depende del comprador. Ya, gracias. Bien. Hola, buenas tardes. María Javier de Terra Viva. Es una IRL, una PYME más. Nosotros nos estamos dedicando a la distribución de productos y accesorios dentro de lo que sería Slow Fashion. Entonces, ahí algunos accesorios están trabajando con shiringa, yo ya trabajo con dos marcas, principalmente Candor y Amazónicas y mi pregunta es, ellas ya están trabajando con madera, madera reciclada, pero tienen un gran problema que es que sobre todo las grandes empresas productoras de madera certificada, pues no les interesa ser proveedores de sus residuos para estas marcas. ¿Qué tipo de incentivos de repente se podría trabajar con PROM Perú y produce al respecto? Y la segunda pregunta es si PROM Perú está promoviendo el Slow Fashion elaborado en nuestro país, en el exterior, si han pensado de repente entrar a ferias como New York Now u otro tipo de ferias, donde se pueda promover el Slow Fashion peruano. El tema de la, bueno, respondiendo a la primera pregunta, el tema con Produce, ellos tienen, bueno, no solamente va el tema con Produce, sino también va el tema con Concitec a favor de ciertas investigaciones que puedan fomentar ciertos incentivos en los empresarios. No se está considerando de que los empresarios, aquellos empresarios que empiecen a implementar prácticas de reciclaje o prácticas de sostenibilidad dentro de sus cadenas o dentro de sus procesos productivos puedan obtener ciertos descuentos. No tanto lo hacen por lo ético, sino lo hacen más por lo que van a recibir un incentivo en las rentas. Y en respuesta a tu segunda pregunta, nosotros venimos trabajando una certificación de comercio justo, ya desde el 2009 trabajamos básicamente la línea de Alpaca, pero el año pasado estamos impulsando o tratamos de diferenciar a estas empresas en gremios como el de moda sostenible, existe un gremio de moda sostenible, entonces ahorita estamos trabajando un book para poner a todas esas empresas que tengan certificaciones, porque no solamente está la certificación de comercio justo, sino existen otras certificaciones, no sé, de repente existe, hay una certificación GOTS, donde te dice que cierto porcentaje de tu ropa que es de algodón, es orgánica y respeta al productor o al agricultor básicamente, o existe otro tipo de certificación que se llama RAP, que es B-W-R-A-P, que tiene bastante que ver con responsabilidad social y que también está asociada hacia textiles, entonces estamos tratando de poder primero ubicar a estas empresas, luego juntar a estas empresas, comentarles los que tenemos y este proyecto, pero es un proyecto que recién está en proceso. Nosotros tenemos o fomentamos hace un mes lo que se llama Perú Moda, en Perú Moda nosotros teníamos un stand de sostenibilidad, teníamos todas las empresas que habían llevado con nosotros y que eran certificadas comercio justo, porque nosotros tenemos un sello nacional y dentro de ellas les poníamos el logo bien grande de comercio justo, lo mismo sucedía por ejemplo con alimentos, con el tema de biocomercio, esas empresas que eran certificadas y participaban o iban con nosotros, no solamente acá a nivel nacional, sino en una feria a nivel internacional, también las llevábamos y dentro de nuestro pabellón Perú había un ambiente que eran solamente para estas empresas de biocomercio, eso es lo que estamos tratando de hacer. Lastimosamente, a veces el tema institucional o interinstitucional es un poco difícil porque, bueno, los funcionarios no siempre estamos, no siempre somos perennes, entonces también dependemos bastante de la disponibilidad de ellos. gracias. Gracias. Buenas tardes, quiero hacerle una consulta con respecto a los productos, dígame, ¿PromPerú ha hecho algún estudio o quizás algún organismo especializado en comercio exterior sobre demanda insatisfecha de algunos productos peruanos en nuestros principales mercados? Tenemos en el repositorio institucional, puedes entrar al DSPACE, DSPACE PROMPerú, tenemos en el repositorio bastantes estudios de mercado y bastantes, bueno, básicamente relacionados a lo que son ingredientes naturales y también hemos hecho bastantes estudios de mercado en relación a cosmética natural. Te recomendaría que los pudieras revisar porque sí, sí, sí hemos hecho bastante investigación. En el 2014 desarrollamos un proyecto que se llamó Proyecto Biocomercio Andino que fue a nivel de Colombia, Ecuador y Perú y gracias a la ayuda del Banco de Fomento Andino CAF nosotros pudimos desarrollar bastante investigación en relación a lo que mencionas. Una última pregunta. Finalizamos la presentación. Damos un fuerte aplauso a nuestra expresitora Caridad Maldonado. Gracias a ustedes. Gracias.